Hoy es un día especial para todos en el que realizamos un merecido reconocimiento a la labor que Mary Ward y su legado ha dejado en nuestras vidas. Para mí es un orgullo poder traer aquí y ahora las palabras de Mary Ward que tanto tienen que decirnos a las mujeres y hombres de hoy. Fue una mujer con una visión de futuro tan coherente que sus reflexiones y pensamientos están vivos en pleno siglo XXI. Ella abogó por la educación de las mujeres en una época, el siglo XVII, en la que esto era totalmente impensable y propuso para las religiosas un modo de vida fuera de los conventes. También era impensable dentro de la iglesia. Y todo esto le trajo grandes problemas. Murió viendo destruido todo aquello por lo que había vivido y luchado. Esto puede ser una gran lección para nosotras. En sus cartas y escritos dejó dichas grandes frases que todavía hoy tienen validez. Por eso en la placa que hemos descubierto hemos elegido ama y diga verdad en todo tiempo. Porque de aquí salen todos los valores que tratamos de transmitir. Los valores de verdad, justicia y libertad. Porque queremos educar personas que sean plenamente felices, que se comporten y se comprometan en la sociedad y que trabajen por el bien común. Hoy es un día muy especial y feliz para nosotros. Plausurar la Semana de Mary World inaugurando la denominación de esta comienza junto al colegio del que tan orgullosa se sentiría es sin duda un magnífico colofón. Gracias a Camento por la labor que lleváis a cabo desde la dirección del centro y también a todo el profesionado y al personal del colegio. Gracias a las religiosas por transmitir el espíritu de Mary World. Gracias a las representantes de la Fundación Mary World y como no a los alumnos que hoy nos acompañáis. Enhorabuena por formar parte y por dar vida a esta gran familia. ¡Gracias! ¡Gracias!